El equipo se encuentra muy ansioso porque ya empieza el torneo, se ha trabajado muy bien, la verdad la pretemporada ha sido muy fuerte, muy pesada, pero ya esta última semana y de cara a la última semana para que empiece el torneo, nos dijeron que iban a empezar a bajar las cargas para llegar de la mejor forma al primer partido. ¿Cómo sientes al equipo ya de cara a la parte del torneo? Muy bien, la verdad es que el equipo está muy unido y no solo fuera de la cancha, sino que dentro se ve un equipo que se entiende en las jugadas, en el sistema que quiere el profe. ¿Hay que pagar la deuda, no? Claro que sí, somos los primeros que estamos conscientes de eso y por eso es tanta la ansiedad de que ya empiece el torneo. La competencia interna también es fuerte, ¿no? Estos son justos los momentos en que ustedes tratan de convencer al técnico de que tiene lo suficiente para ser titulares. Claro, el equipo con todos los refuerzos y con la gente que había está entrenando muy fuerte, hay muchísima calidad y nos damos cuenta en los entrenamientos, así que nadie quiere regalar nada, todos están peleando por un puesto y estamos metiendo en una bronca al profe para ver a quién pone. ¿En tu posición en particular con la llegada de José Juan, con Diego, pues creció la competencia? Sí, yo creo que es muy bueno para el equipo. Yo creo que la llegada del Gallito le brinda mucha experiencia por todo el recorrido que tiene, por la edad que tiene y no queda más que nosotros aprenderle en los entrenamientos, en los partidos y mejorar junto con él. Digo, dentro del campo sigue siendo un compañero y un compañero de posición, así que hay que luchar por un lugar. Apenas hace un par de días vimos un partido amistoso con mucha intensidad, ¿no? ¿Es lo que se espera también para mañana? ¿Ya ustedes se sienten sueltos totalmente o creen que todavía están un poquito rígidos por el tema físico? Yo creo que, bueno, en lo personal y por lo que comentan algunos compañeros, todavía nos sentimos un poco pesados, pues ese fue el externar que le dimos hacia el preparador físico y al profe y ellos nos dijeron que estaban conscientes de ello, que por eso mismo esta semana han bajado bastante las cargas y la última semana de cara al torneo van a bajar las cargas, así que no tenemos ninguna duda que vamos a llegar de la mejor forma para el primer partido. El partido de mañana es vital, no solo para cada jugador en lo personal, sino para todo el equipo de cara al primer partido. Creo que mañana hay que hacer un gran partido, no solo a ganarlo, sino ganarlo jugando bien, para llegar con los mejores ánimos y con la mejor confianza para el primer partido. ¿Ya se han platicado de los objetivos de Santos para este semestre? La verdad es que sí, desde la temporada pasada que cerró el torneo, nos dijeron, tienen unos días para descansar, pero desde ese momento nos trazamos los objetivos y qué queríamos para este torneo. ¿Qué es? ¿Qué tienen? Es hacer la mayor cantidad de puntos posibles, las veces pasadas siempre hablamos de una cantidad, esa cantidad la tenemos dentro del grupo, pero lo que les puedo decir es que es la mayor cantidad de puntos. ¿Es el equipo más fuerte y más sólido? Sin duda alguna, no solo en la parte anímica, la verdad es que estamos con mucha ilusión, sino como ya mencionaba en los entrenamientos, en los partidos, hay muchísima calidad en el equipo. ¿Listo? ¿Lo han visto bien? Sí.